¡Cállate! 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 En contra de los tarifazos! ¡Cállate! En contra de la sección del Gobierno de Camiegos! ¿Cómo cree el gobernador Sergio Casas? Que judicializando la cuestión va a llegar a Plata. Todavía cree en los Reyes Palmos. Todavía cree en la lluvia de dólares. Estar en otro sitio da mucha indignación porque esta situación va a tocar techo en cualquier momento. este mensaje más bien hay que dirigirnos al Poder Ejecutivo Provincial que también se niega a recibir a los trabajadores ¿hasta cuándo? señor Sergio Casas, señor Bosetti ¿a dónde está el Poder Ejecutivo Provincial? ¿o es cierto lo que dicen los mentideros políticos? que a estas provincias las sigue el gobernador Weber Herrera, pues Weber Herrera no nos recibió en 10 años ¿qué es lo que nos está pasando? ¿estamos flojos de memoria? ¿qué es lo que nos está pasando? ¿cualquiera puede ordenar el descuento los días de paro? bueno, dejamos constancia como decía aquel compañero Normando hoy es un día de lucha continental por los derechos, por la democracia y nosotros le agregamos también por el derecho constitucional a huelga vamos a seguir en este camino les guste o no les guste nos rodeen a los dirigentes gremiales de la burocracia y que quede constancia de esto que estamos diciendo acá que registren las autoridades del Poder Ejecutivo ¿qué va a pasar? con el fin de año en las escuelas ¿qué va a pasar? sin ningún incentivo como el que acá se pretende dar cuando sean las fiestas ¿y cuántos compañeros van a salir a mandigar un patrullo a la ciudad? muchas gracias ¿qué va a pasar? Gracias.